¿Hay renovadores? ¿Usted qué es? ¿Un clásico? ¿O dígame usted en qué discrepa de los renovadores? Yo soy un clásico, no soy un antiguo, pero el clásico es la columna dórica y jónica que nunca perderán virtualidad. Soy un clásico, lo constante, lo permanente. Melchor, rápido. Por favor, ganemos el tiempo. Muy bien. Discípulo suyo, pues elogie o relativice el terrorismo de ETA. ¿Cómo que lo ha arreglado? Usted me dice lo que ha dicho y yo le contesto. Bueno, él dijo que tenía una explicación política, el terrorismo de ETA. Monedero dice que la violencia ha podido tener justificación, la violencia terrorista ha podido tener justificación en algún momento, es lo que dicen ellos. Yo le pregunto a usted su parecer sobre esas declaraciones. Y luego otra cuestión, don Julio. Se lo voy a dar. Sí, no, no, pero Pablo Iglesias ha participado en mítines proetarras. Vamos a ver, vamos a ver. Primeramente, el problema de ETA es un problema político. Pues claro que es un problema político. Lo que pasa es que han cogido un sistema, unos instrumentos basados en el terror, pero es un problema político. O no hay un problema político en Euskadi. Repito, no confundamos el objetivo político con los instrumentos. Lo que defendió ETA en el terreno teórico es perfectamente defendible. Yo condeno a ETA porque mató a la gente. Segunda cuestión, que el señor Iglesias haya dado un mítin o, por ejemplo, que se habla de que la violencia puede ser permitida en determinados momentos. Bueno, aquí no se extraña nadie esto si diga así, porque en nombre de determinados intereses económicos ha habido violencia a través de los estados. No nos rajemos las vestiduras. La intervención última en Libia fue una intervención en nombre de los intereses económicos de determinadas empresas. Igual ocurre en toda la historia. Y se legitima la violencia diciendo es que los superiores intereses de la propia humanidad. O sea, como yo estoy intentando aclararla, si puedo... Pero, don Julio, ¿usted partía en un mítin pro etarra? ¿Un mítin pro etarra? Si usted participaría... Es que si usted me dice... Vamos a ver. Si un mítin pro etarra consiste en que van a intervenir conmigo, señores de ETA, ¿cómo voy a participar? No. Lo que pasa es que cuando se dice que es un mítin pro etarra, mañana me dicen a mí, me invitan... Oiga usted, ¿quiere usted participar en un mítin donde se hable de la problemática del país pasco y yo participo? Pues claro que sí. ¿Y participaría? Porque eso es un problema político y tengo mis puntos de vista. Es que un mítin pro etarra es un mítin... Perdón, un mítin pro etarra en puridad lingüística es un mítin hecho con miembros de ETA. Bueno, es que según el Supremo, ETA eran no solo los que mataban, sino los que les apoyaban desde el punto de vista orgánico, económico, toda la organización teóricamente legal que apoyaba a ETA. Es decir, que ETA no eran solo los que pegaban tiros. ¿Usted participaría en un mítin con los que no pegaban tiros, pero apoyaban a ETA, financiaban a ETA y colaboraban con ETA? Vamos a ver. Yo participaría en un mítin cuando alguien hable del problema del país pasco. Sí, señor, yo participaría. No participaría con aquel que defiende lo que ellos llaman la vía armada o el terrorismo. Nunca, y lo he condenado. Pero que ahí hay un problema político, sí lo hay. Y yo participaría, repito, sí que lo haría. Aquí no acaban los frentes...